Vamos a la Sheila Wilker para que nos ayude a mirar un poco también un poco más lejos. Gracias, bienvenida siempre. Al revés, un placer. Un placer compartir con ustedes. Bueno, yo creo que había una necesidad muy fuerte por parte de Juntos por el Cambio de empezar a ordenar esa interna. Y de alguna manera ese intento de estirar esta novela de ¿soy candidato? ¿no soy candidato? Porque fue como una especie de novela en capítulos. Bueno, creo que no daba más la escena para seguir sosteniendo esa incógnita, esa tensión. Entonces, de alguna manera creo que la pervivencia, te diría, del propio espacio necesitaba la decisión de Macri, que juegue o que no juegue, pero que se decida. Y me parece que lo que primó es una decisión de dar un paso al costado, de convertirse en una especie de gran elector. Creo que la gran pregunta hoy es si podrá o no mantener el liderazgo. Dentro de la coalición. Porque es la forma de autopreservarse, ¿no? También está. Bueno, yo tengo la idea de que... El soldado que vuelve y sirve para otra batalla. Sirve para otra guerra. Está bien, puede ser. También es cierto que los liderazgos exigen cuerpo. ¿No? Digamos, o sea... Poner el cuerpo. Poner el cuerpo. Poner el cuerpo, digamos. ¿Cómo se lidera sin exponerse? Bueno, en esa estructura, si vos me permitís, hoy, hoy es jefe de gobierno, pero el hombre aspira un poco más alto, la reta, en el marco de la designación de Bursaco, sobre esta decisión, Tijo. A ver. Me trae a hacer una mención especial a Mauricio Macri. Que ayer, una vez más, mostró su visión, su claridad, su valentía, para llevar adelante un liderazgo, yo diría, generoso, colectivo, sincero, priorizando el equipo por sobre las personas. Y en eso claramente me identifico. Lo digo, lo dije siempre, me da mucho orgullo venir transitando con él más de 20 años juntos. Y saber que va a seguir acompañando en este camino que queremos construir con y para todos los argentinos. Bueno, tu opinión, a propósito, ¿quién continúa en el camino? Uno de los principales interesados, aparte, ¿no? Bueno, a ver, vimos a todos los actores a los que el corrimiento beneficia, nada, decir gracias, gracias, ¿no? No, digamos, es como... Ninguno le dijo, pensalo de nuevo, ¿no? Ninguno le dijo, quedate. Es lo menos que cabía esperar, ¿no? Ahí hay como algo más o menos, yo diría, esperable, dentro de la lógica. Pero sí me parece que hay algo de... Es cierto que yo creo que Macri ha logrado capitalizar la decisión. Porque una de las preguntas que uno podía hacerse es, bueno, ¿cómo es posible que un dirigente de este nivel se baje? ¿Y cómo es posible que quede sin daño, no? Digamos, o sea, o sin ningún raspón, ¿no? Bueno, tiene una gran cobertura mediática. Ayer la verdad que fue alevoso lo que se pudo ver en los medios de comunicación. Yo creo que hay que pensarlo desde la perspectiva de su electorado. Ajá. ¿No? Digamos, o sea... ¿Voy a decir que frente a su electorado el hombre queda indemne? Yo creo que sí. Pero se fue con 40 puntos después de haber endeudado el país y de haber llevado políticas nocivas para la mayoría, ¿no? Digo, se fue bien acompañado. Mirá, esos números que vos planteás, o sea, el 19 con esos 40 puntos, bueno, hoy lo que nosotros estamos viendo es que su imagen positiva no alcanza esos números electorales, pero al mismo tiempo, cuando medimos su posible techo electoral, lo supera. Es decir, Macri concita un voto, una adhesión, incluso en la mala imagen. Es decir, es un voto que es por reacción. Sí, por supuesto. ¿Le pasa lo mismo a Cristina? Lo mismo le pasa a Cristina. Lo mismo le pasa a Cristina. Son dos espejos donde, a pesar de todo, tiene el mismo espacio que lo vota. Cristina tiene una intención de voto, si querés, o un techo electoral que es un poco más alto de lo que es su imagen. Igual que Macri. O sea, están en espejo. Y yo creo que la renuncia de Macri, de alguna manera, bueno, la pone a Cristina en una situación también difícil. La pregunta es esa. Entonces, ¿Cristina debiera bajarse de la intención? Bueno, yo, o sea, si vos me preguntás a mí, yo creo que el corrimiento de Macri representa una dificultad para el frente de todos porque era un actor aglutinante de las diferencias dentro del mundo peronista. Mientras aparecía una figura que concitaba un rechazo generalizado dentro del frente de todos, bueno, permitía mantener cohesión, aglutinaba. ¿Y Bullrich no genera eso? Distinto. Ajá. Distinto. Y la RETA también distinto. O sea, no es... Hay que decir, perdón, Milka, yo veo obviamente mucho de estrategia en la forma de comunicarlo, en este trabajo cuidado, vamos a decir, coordinado con los medios de comunicación y demás. Pero me parece que la diferencia que hay entre juntos por el cambio y el frente de todos es que para un segundo... O sea, en el segundo tiempo ellos creen, está garantizado cualquiera de ellos sea candidato a presidente o presidenta porque tienen un plan económico que vienen comunicando, vienen trabajando con equipos de economistas que comparten, digamos. El modelo económico que ellos están presentando lo va a llevar a cabo Mauricio Macri, Larreta, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal o cualquiera, ¿no? Bueno, pero acá hay un tema. ¿Qué van a hacer los radicales? Porque esa mesa chica que acaba de citar Felicita, está todo bien y trabajan en conjunto porque además están todo el tiempo entrenándose para eso. Y los radicales que quieren ser gobernadores, presidentes y astronautas... Y bueno, la pregunta es si alcanzará con fórmulas cruzadas, si alcanzarán con... disputarán por afuera. Yo creo que esta es la gran incógnita. ¿Juegan la interna por afuera o van a terminar, yo te diría... Juntos revueltos. Juntos revueltos cruzados. ¿Y qué puede pasar con Milley? Porque nadie descarta que pueda terminar así, ¿no? Yo creo que no hay chance de que Milley... No lo veo, no me parece francamente... Pero cuando vos salís a preguntar por Milley, ¿qué te dicen? Mirá, son demandas electorales distintas. O sea, un segmento muy importante del votante de Milley ya tiene, yo te diría, una identidad propia, anti lo conocido. Todos quieren ser leones, no quiero la casta, toda esa cosa. La cosa anticasta, antipolítica. Y esa antipolítica, por supuesto, alcanza al oficialismo, pero también alcanza a Juntos por el Cambio. No lo veo a Morales sentándose con Milley. No, pero Patricia Bullrich sí. De ella se ha mostrado más permeable, generó discusiones, puertas adentro. Mirá, también es cierto que el votante de Milley en un hipotético balotage fluye hacia Bullrich con más facilidad de lo que fluye hacia Larreta. Hacia Larreta no, pero hacia Larreta sí. Entonces ahí vos ves que hay afinidad. De todos modos, el electorado... O sea, lo que hay que empezar a entender es que el electorado de Milley hoy representa una nueva cultura política. No es que puede empardarse naturalmente con la oferta o con lo que representa con la identidad de Juntos por el Cambio. Es una identidad nueva, es una identidad de otro orden. Mirá Italia. ¿Qué? Mirá Italia. Mirá Italia, digamos. Y entonces yo creo que ahí lo que hay que entender es que esto no es un efecto solo para el 2023. Es algo que va a tener consecuencias porque es un cambio en la cultura política, sobre todo en el segmento juvenil, que es donde concite la mayor atención. ¿Qué van a hacer con Buenos Aires? Bueno, mirá, es una buena pregunta y que por supuesto involucra también el problema o el desafío de los radicales. O van a usar el apellido Macri presentándolo a Jorge ahí. Mirá, la figura de Jorge Macri es una de las figuras que mejor funciona en la capital federal. Por lo menos en nuestras mediciones es la figura con mayor rendimiento electoral y yo creo que esto lo explica dos cosas. Por un lado el apellido. Hablábamos un poco antes de cámara. Es un sello, digamos. Es un sello. Y que en la capital es un sello positivo. No es el conurbano. O sea, es un sello de valor. Tal cual. Y la otra cosa que se pone en valor de Macri es la gestión en Vicente López. O sea que gestión y apellido yo te diría son... Y han compartido incluso emprendimientos, para no llamar negocios, entre Buenos Aires y Vicente López. La continuidad del Metrobús, edificios parecidos con inversores. Digo, se conocen en esa mesa chica. También. Lo que va a ser Lustó. Digo, el radicalismo que también quiere morder un poquito. Sí, y qué pasa y en qué medida la figura de Lustó daña también al candidato posible del Frente de Todos. ¿Qué está pasando con la participación en términos generales? Yo te escuchaba recién y pensaba en Juan Carlos Madero, con quien hablamos el viernes. Y así decía, atención, porque ante estas coaliciones que se van generando, que representan a los movimientos populares o al progresismo en la región, y luego la imposibilidad, por un motivo o por otro, de cumplir con las promesas electorales, ese desencanto de la política que se va generando, lo que viene ocurriendo es que genera una corrida hacia opciones de ultraderecha, como vos lo estás explicando. Bueno, acción y reacción, claro. Pendular. O sea, la sociedad tiene un comportamiento pendular. Entonces, yo te diría que toda la agenda progresista de los últimos años hoy está sufriendo un viraje conservador, un viraje... Qué bárbaro eso. Y bueno. Qué bárbaro. No pasa solo en Argentina, pasa también en otras partes del mundo. Bill Kerr. Gracias. Igual. Qué bien pronunciaste mi apellido. Viste, aprendí. Estuve practicando. Un corte y ya abrimos. Gracias.